No se ha ofrecido a la democracia ese estatuto, hay que hacerlo, y ahora que la organización guerrillera va a dejar de serlo con la voluntad de los colombianos que tenga el plebiscito y desaparezca como guerrilla, y se convierta en un movimiento político pacífico y desarmado, por supuesto resulta necesario hacer un estatuto de la oposición, pero no solo para ellos, sino para todos los partidos de la oposición, incluido el Centro Democrático. Hay una mesa de trabajo político que ha tenido varias reuniones, la siguiente será hoy mismo en la mañana, en un rato a las 8 de la mañana, y la próxima semana será, anticipo, la primera reunión en la que asistirán ya dos delegados de la mesa de La Habana para avanzar en estos asuntos de participación política. Pero su pregunta, el contexto rápidamente para no escamotearla, aún no están definidos ni el número de circunstancias especiales de paz, que no son para las FARC, y tampoco está definido cuál sería el mecanismo de participación de esa organización en el Congreso, aunque yo... Pero la posibilidad de que haya curules directas, es decir, que no pasen por proceso de elección, ¿esa posibilidad está cerrada en este momento, o es una posibilidad que está todavía sobre la mesa de discusión? Es decir, ¿puede haber curules directas? Pues hay un antecedente que hace que le dé, digamos, fuerza a esa petición de las FARC, y es el antecedente del 2003, cuando el expresidente Uribe pidió curules directas en consejos, asambleas, cámaras, senados, ni siquiera para los que hubieran desarmado, sino para los grupos guerrilleros y paramilitares que estuvieran apenas en proceso. Lo propuso en ese referendo del 2003, afortunadamente eso no se aprobó. Yo particularmente soy de la posición que deben pasar por las urnas y cumplir con la justicia transicional como requisitos previos, pero ese tema no está cerrado, de manera que las opciones, como usted bien dice, están todavía en discusión sobre la mesa. Es decir, es una posibilidad que todavía existe, el que se den curules directas a la guerrilla de las FARC, ¿cuántas no se sabe? Se ha hecho en el pasado, se ha hecho en el pasado, varias veces, y hay quienes opinan que no tiene mucho sentido que si se ha hecho en el pasado, que si lo propuso el propio Álvaro Uribe, que si se hizo con otras organizaciones, el PRT, el Quintin Lame, quedan pequeñas, pues con el desmonte de la guerrilla más grande de América Latina y más antigua, pues no tendría sentido que no se hiciera algo similar, pero reitero que muchos pensamos que deben pasar por las urnas y por la justicia y seguramente habrá algún mecanismo mixto que permita una solución a ese asunto. Senador Roy Barreras, muchas gracias, nos queda debiendo la visita, que tenga buen día. Tiene razón, me excuso por no haber ido, pero será un placer ir la próxima vez. Feliz día para todos. Muy bien, es el senador Roy Barreras, que ha venido jugando papel bien importante en la mesa de conversaciones en La Habana, en esta recta final, nos dice la posibilidad de las curules directas para la guerrilla de las FARC no se ha cerrado. No, eso sí. Allí, sobre la mesa. Porque parecía con el documento que salió, con el comunicado que salió sobre acuerdo de participación política, no se tocaba el tema, no se decía nada, parecía que eso estaba como que se pasó el asunto. Dice no, está sobre la mesa todavía. Es un interrogante abierto, indudablemente. Y es obviamente uno de los asuntos que más escozorre genera, por supuesto. Pero el senador tiene razón cuando dice que hay antecedentes. La Asamblea Nacional Constituyente tuvo curules especiales para desmovilizados. Y se les ofreció a las FARC. Lo que pasa es que las FARC eran el 50% de la asamblea, les dijeron sentimos mucho zorro y no se puede. Y entonces no fueron. Y además coincidió con la muerte de Jacobo Aranás, que era partidario de participar. Y entonces eso se escamoteó. Seis de la mañana, 29 minutos.